El gozo del Señor es nuestra fuerza La tierra, la vida al Señor La luna, la tierra, la vida al Señor Su pueblo se goce, su paseo Su pueblo se goce, su paseo Alaba en su nombre porque bueno es Alaba en su nombre porque bueno es Gritemos con júbilo a una voz Una vez más, toda la tierra Toda la tierra, la vida al Señor Toda la tierra, la vida al Señor Su pueblo se goce, su paseo Alaba en su nombre porque bueno es Alaba en su nombre porque bueno es Gritemos con júbilo a una voz ¡Alégrate!